El IDAC estrena el 2020 con nuevos reconocimientos. En los primeros días del año 2020, el Instituto Dominicano de Aviación Civil confirma los avances y consolidación del sector aeronáutico nacional, recibiendo dos nuevos reconocimientos al trabajo de sus profesionales y técnicos, cumpliendo normas, metas y objetivos. Correspondió al subdirector Santiago Rosa recibir el reconocimiento al IDAC por ser referente a nivel nacional e internacional en la implementación de las buenas prácticas de gestión de las manos del ministro Ramón Ventura Camejo y Juan Luis Martín Cuesta, director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. La entrega del reconocimiento tuvo lugar durante el acto de apertura de la Duodécima Semana de la Calidad. Asimismo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, quedó seleccionado entre las cinco instituciones gubernamentales que mejor uso dan a las tecnologías de la información y las comunicaciones TICS, según la evaluación de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OCTIC, que, por séptimo año consecutivo, lleva a cabo las evaluaciones y reconocimientos. Además de ocupar el quinto lugar en esta medición, el IDAC fue reconocido como una institución que ha alcanzado un ciclo de madurez en el uso de las TICS desde que se implementó el programa de gobierno electrónico. Como ha sucedido desde que se instauró este premio en el año 2013, el IDAC logra posicionarse en un puesto privilegiado con respecto a las 280 instituciones gubernamentales que han sido evaluadas. En la evaluación correspondiente a este año, el IDAC alcanzó un índice de 98%, superior al 97.66% del año anterior, evaluando la implementación del gobierno electrónico en el Estado, gobierno abierto, transparencia y servicios públicos en línea, entre otros.